Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series. Desde la sala de juntas de West Arroyco en Nueva York, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 14 al 20 de octubre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy con las pilas cargadas después del puente, que me ha venido muy bien, así que con ganas de hablar de series, que había mucha actualidad estos días, por cierto. Tenemos mucha actualidad, tenemos cosas de los dineros, tenemos cosas de las audiencias, tenemos cosas, movimientos, tenemos un montón de noticias que comentaros, tenemos un montón de renovaciones, le estrenos. Vendrán después en la agenda con Marichol Azabal, veréis la cantidad de estrenos que tenemos para los próximos siete días. Ante todo eso, permíteme que dé las gracias a Cosmo por patrocinar esta semana Streaming. Cosmo estrena Catalina la Grande, una miniserie de cuatro capítulos basada en la historia real de la emperatriz de Rusia, más famosa de todos los tiempos. Se trata de un relato de intrigas palacigas y romances épicos, interpretado por un reparto de lujo encabezado por la oscarizada Helen Mirren, que encarna a la legendaria emperatriz, una mujer brillante y sexualmente liberada, que contra todo pronóstico ejerció el poder supremo en la toda Rusia de la segunda mitad del siglo XVIII. La serie cuenta con el guión de Nigel Williams, el responsable de Elizabeth I, y la dirección de Philip Martin, realizador de The Crown. Tenéis un episodio nuevo todos los martes a las 10 de la noche en Cosmo, y todos los episodios anteriores, si os habéis quedado porque se estrenó el pasado día 12, los tenéis bajo demanda en Cosmo On, que está disponible en los principales operadores de la plataforma. Mi agradecimiento de nuevo a Cosmo y a Catalina la Grande por patrocinar esta semana Streaming. Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana. Vamos ya, Álvaro, con todo ello. Los primeros, los dineros y estos movimientos que hay cada vez que alguien sube, y es que Netflix, poquito a poquito, sube un poquito la cuesta, como suele ser habitualmente. La barata sigue siendo barata y las caras son un poquito más caras. Además, lo hace una semana que quizá no ha sido el mejor timing, porque tuvimos, como comentamos en el streaming pasado, pues esa presentación de HBO Max para Europa, en el que afirmaron que no iban a subir el precio con ese cambio de HBO España a HBO Max. Nos quedamos con el precio de HBO España para Max, incluso con una ofertilla de que si coges el año completo te sale más barato, etc. Y en la otra cara de la moneda, y con poco de diferencia, tenemos a Netflix que, como tú decías, sube los precios. El más pequeñito, el de 7,99 al mes, se mantiene, pero los otros dos suben. El estándar, que era el que teníamos por 11,99, sube un euro, 12,99. Y el premium aumenta a 2 euros, es decir, de 15,99 pasa a 17,99. Siempre cuando hacen estas, bueno, tienen que dar estas malas noticias, dicen que intentan como suavizar el golpe diciendo que es algo para mejorar nuestro catálogo de series y películas, etc., etc., y que el servicio sea mejor y tal. Pero bueno, al final es, pues eso, que nos cobran más dinero y cada uno pues ya decidirá si se da de baja o no. Así que entre cero, un euroito, dos euroitos, que cuando uno pisa dos euroitos diciendo en nada, cuando hace el cálculo en porcentajes, pues ve que las subidas bastante interesantes. Entonces, si quieres calidad ultra hay cuatro pantallas, especialmente las casas familiares, que como mínimo, no digo cuatro, pero tres o cuatro en mi casa, pueden estar habitualmente conectadas. Pues ya sabéis, 18 euros precio de amigo, 17,99 realmente, y sin esa oferta que comentaba Álvaro de tener la posibilidad de una suscripción anual, que yo no creo que esté demasiado lejos de estarla, porque Disney la tuvo en su momento cuando la lanzaron, HBO Max ya nos ha dicho que la tenemos, casi todos los que yo recuerdo, Peacock, sé que en Estados Unidos también la tenía, paramos, no sabré decirte la hora de cabeza, yo no sé si esa será la siguiente posibilidad que tenga Netflix de tener esas suscripciones anuales. Hablando de Gigante Rojo, y una de las justificaciones por las que sube el precio, es que hay que comprar cosas a Corea, la exportación es muy cara, y hombre, es que el calamar, no habéis visto todo el calamar, pues leche, pagarlo, 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 que es lo que hay que hacer. Claro, es que si no pagáis, pues no se puede hacer el juego del calamar dichoso, que bueno, pues ya sabéis todo que es la serie, que está hablando todo el mundo de ella, y hace unas semanas dijo Ted Sarandos, el coceo, que se podría convertir en la serie más brista de la historia de la plataforma, y ahora ya por fin lo han confirmado, lo hicieron a través de redes sociales, y lo que dijeron era que habían necesitado solo 17 días para que 111 millones de personas la conviertan en el mejor estreno de la historia de la plataforma, ahora nosotros ponemos el asterisco, esos 111 millones significa que han visto al menos dos minutos de todo el metraje, no que hayan visto la serie completa, ni siquiera un capítulo completo, o un cuarto de hora para decidir si se piran o no se piran, entonces no deja de ser un logro porque es su serie más vista, como decimos, superando además de lejos al anterior que estaba en esa posición, que eran los Bridgerton, que consiguió 82 millones de personas que vieron dos minutos de los Bridgerton, y pues nada, de 82 millones a estos 111, además en un plazo de solo 17 días, porque recordemos que normalmente la métrica que suele usar Netflix es un periodo de 28 días, así que dentro de esos 28 días todavía tiene margen para subir. Desde luego, sean número arriba, número abajo, sean ciertos, sean que han visto solo dos minutos, el fenómeno y todo lo tenemos alrededor, desde pastelería que están haciendo el jueguecito de la tercera prueba, a lo que queráis, es el universo y el mundo, desde luego es el mes del juego de calamar. Estrenos, mira, un estreno como los antiguos, que nos dicen el día, no cosas como las que nos dicen, y se va a estrenar este trimestre, se va a estrenar ante el final de año, se estrenará durante este mes, pero ya veremos cuándo, no, este tenemos fecha en Estados Unidos, entenderemos ahora cómo lo haremos, que aquí llegará el día después, y es que la nueva temporada de Star Trek Discovery, que va a ser lo siguiente que llegue del universo Star Trek después de esta segunda temporada, que actualmente se está en emisión de Lower Decks, de la serie animada, llegará en Estados Unidos el 18 de noviembre a Paramount Plus. Efectivamente, es Paramount Plus quien ha anunciado la fecha de estreno para Estados Unidos, y aquí en España la tenemos a través de Netflix, hemos tenido todas las temporadas anteriores, y normalmente, al ser de esos estrenos que ellos llaman original, pero no son original, pero sí que lo son en el sentido de que tienen los derechos asegurados en el territorio, no solamente para una ventana de un tiempo de unos meses, sino que la tienen siempre y siempre la estrenan ellos en esa primera ventana, pues entendemos que sí que irá como las veces anteriores, semanalmente, y siempre el día después del estreno en Estados Unidos. Yo creo que sí, que no habrá duda, lo lanzaron en esa fecha en la Comic Con de Nueva York, que se celebró hace unos días, que tampoco ha generado, la verdad, muchas noticias como otras Comic Cones, y además mostraron un teaser, ¿qué te ha parecido este teaser de la cuarta temporada? Espectacular, y además con Discovery lo que nos ocurre es que todas las temporadas tenemos una serie nueva, es que con todos los problemas que hemos comentado por la Tiva Europa se va tanto aquí como especialmente en Universo Star Trek, que lo tenéis ahí todos los recaps que hicimos de las temporadas anteriores para que os pongáis el día antes del 18 de noviembre, es una serie que por problemas internos, por cambios externos, por lo que era originalmente y lo que después fue, se han inventado a sí mismas todas estas temporadas. Esta es la que más o menos parece que vamos a tener una lógica, con Burdan ya como capitán de la Discovery, por lo que vemos en el teaser, con un nuevo arco horizontal, o arco de toda la temporada, en el que hay algo que amenaza a toda la galaxia, porque puesto a amenazar no vas a amenazar solo un planeta, aquí tienes que acabar con toda la galaxia, o si no, no tienes misión para la Discovery. Volvemos a ver a muchos de los personajes que se introdujeron, Saru es el que teníamos que ver que es lo que ocurre, es tremendamente espectacular, una serie, como decía esto, que fuera de Canadá y Estados Unidos, que es donde se estrenan Paramount Plus, en Canadá es un canal en abierto además, porque por eso tiene los cortes en negro, porque es un sitio donde se estrenan todavía, no televisión en abierto, que tiene los cortes publicitarios, es curiosísimo, compro los derechos de Netflix, y de hecho la mala lengua decía que lo que pagaban de fee era más de lo que costaba la producción, es realmente que habían comprado la serie y que la estaban pagando completamente, así que yo le tengo muchísimas ganas, a ver que lo que ocurre es una serie con sus altibajos, y que hay momentos que me ha gustado más, hay momentos que me ha gustado menos, pero que bueno, al final ha sido la punta de lanza de este universo de Star Trek, que estamos disfrutando los trekkies en los últimos años, gracias a Paramount Plus, ahora en general de Viacom, y que habrá que ver cuando desembarque aquí ese inconglomerado de Viacom para el año que viene, si se quedará o no, yo entiendo que Netflix seguirá teniendo los derechos por mucho que desembarque la plataforma, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre con ella. De una cosa nueva a viejos conocidos, y es que CSI Vegas, que es como se llama en Estados Unidos, lo que aquí era CSI Las Vegas, se estrenó como todos recordarán en su momento en Telecinco, y teníamos la duda de quién iba a estrenar, porque al final Grissom es mucho Grissom, y el reconocimiento del nombre, pues es muy importante en los tiempos que corren, y nos tuvimos la sorpresa de que ha sido Mediaset, su casa de toda la vida, la que ha comprado los derechos para emitirse, ah, ¿cuándo? Ya veremos, a ver. Efectivamente, ese es el gran misterio. A mí me hace mucha gracia el tema del nombre que tú comentabas, porque allí la original, la de Las Vegas, era CSI simplemente, aquí era CSI Las Vegas, pero esta nueva versión, allí se llama CSI Vegas, y ha respetado esa terminología Mediaset, y por tanto, en Las Vegas, se pierde ese Las por el camino, y lo que anunciaron era que tienen los derechos, además, el anuncio fue un día muy concreto, porque era el 6 de octubre, que era la efeméride de cuando se estrenó, 21 años atrás, el primer episodio de CSI, en Estados Unidos, y entonces, esa era un poco la forma de traerla, de traerla de Mayra el día, que aprovechó CBS para estrenarlo también, este CSI Vegas, en abierto, en este 2021, entonces, tanto Mediaset aprovechó la efeméride, como lo aprovechó CBS, y es lo que tú dices, no sabemos si, si la tirarán a cuatro, que al final es donde suelen meter la ficción extranjera, o probarán suerte en Telecinco, tampoco me extrañaría tanto, porque al final, la noche de los lunes, durante años, 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 tuvo esa cita Telecinco, en la que iba rotando, además, CSI Las Vegas, con CSI Nueva York, y con Miami, que siempre Miami y Nueva York, iban bajando un poco de audiencia, respecto a Las Vegas, y Las Vegas era la que más conseguía, pero con bastante diferencia, entonces, yo creo que con la misma nostalgia, que se ha empleado en Estados Unidos, se puede emplear aquí, por lo menos para intentarlo, y luego ya tienen esa opción que tiene Telecinco, que ahora cuatro se ha convertido en su cuarto de los tractos, y cuando algo le funciona, alta tensión, pues venga, para cuatro, y ahí que lo tiran todo. Yo creo que si lo están en Telecinco, yo creo que el poder del, como toda la vida, vuelve a Grison, vuelve a Telecinco, vuelve a su casa, creo que la campaña de marketing de ese lado, está hecha, yo dudaría muchísimo que no, si no tuviésemos los personajes rásicos, especialmente si no hubiese ese Grison, me lo podría pensar, lo que han hecho es combinar personajes que estuvieron en la última temporada de CSI, el cambio de nombre americano a mí me extraña muchísimo, pero es curioso, porque cuando salen los créditos, y algún patadillo he visto por ahí, pone que está basado en la serie CSI original, es una cosa curiosísima, así que tiene que ser algún derecho, o para no pagar dinero, que es lo que entiendo yo, o para hacer algún cambio, por algún rollo contractual que tuviesen con el creador original de la serie, o alguna cosa por el estilo, cuando todo, vemos aquellos maravillosos años, que se llama exactamente igual, o todas las demás, algo raro, tiene que haber ocurrido por ahí, y a ver cuándo tarda para llegar, yo creo que es un estreno muy de Navidad, yo creo que es un estreno muy de Navidad, para que Telecinco lo pueda hacer, y que esté toda la familia, y que vuelvan a ver, cómo investigan esos crímenes procelosamente en Las Vegas. Dos cositas que nos salieron, comentaba antes Álvaro, de la New York Comic Con, una de ellas es Doctor Who, tenemos adelante la última temporada con Jodie Wittaker como la doctora, y tenemos ya, que salía a partir de esa Comic Con, un pequeño teaser. Y como siempre pasa con Doctor Who, bueno, podemos hablar de que se estrenará en BBC, y en BBC América el 31 de octubre, en España, nunca se sabe, ya sabéis que los derechos han estado rulando por diferentes plataformas, pues lo tuvo mucho tiempo Syfy España, pero decían que no les compensaba al final lo que vale Doctor Who para el tirón que tenía, luego Amazon ha tenido bastantes temporadas, Pluto TV también ha tenido recientemente, que ha incluido en su catálogo, pero más tirando las temporadas primeras de esta etapa moderna, entonces siempre ha estado ahí perdido, entonces no hay visos de que vaya a estrenarse mínimamente pegado a Estados Unidos y a Reino Unido esta temporada número 13, pero bueno, sí que se ha podido ver ese teaser, y también se ha confirmado que la despedida definitiva de Jodie Wittaker será en 2022, porque queda por emitirse tanto esta temporada número 13 como tres especiales que se van a emitir a continuación para dar todo este cambio hacia ese doctor o doctora número 14, y además también hay un cambio de guardia porque se va a Chris Chibnall, que ha sido el showrunner de la serie durante mucho tiempo, y vuelve Russell T. Davis, que además es muy curioso porque Russell T. Davis, que además luego ha hecho cosas muy muy relevantes, como Years and Years, por ejemplo, fue quien recuperó esta etapa, fue el precursor de devolver a la vida a Doctor Who, pero luego tuvo un tiempo en el que la gente decía que Russell T. Davis no era el bueno, que el bueno era Moffat, luego Moffat no era tan bueno, y siempre ha habido como una relación un poco rara con el fandom, entonces hay como esa curiosidad de ver cómo Russell T. Davis vuelve al que fue su hogar y cómo le reciben los Whovians. Yo creo muy bien, yo creo que lo que me comentabas tú, al final el paso del tiempo ha hecho, yo recuerdo engancharme a Doctor Who en la época de Moffat en la que decía, bueno, la de antes puedes verla, pero realmente tienes que ver cuatro episodios y la mitad de las que ha sido escritas por Moffat, el resto no vale la pena, y luego yo creo que en el paso del tiempo se le ha agradecido, por un lado, que fuese el que pusiese en marcha el renacimiento de Doctor Who, y por otro lado que no era fácil y que los presupuestos que tenía entonces no eran los de ahora y que había que rodar la maquinaria y que Russell T. Davis ha confirmado que es un cronista como la copa del piano fuera de Doctor Who con las cosas que ha hecho recientemente, es que es un amarillero que hace este hombre que no tendría ninguna necesidad de meterse en este fregado y ha decidido meterse el solito o porque tiene mucho interés, eso también es. La otra cosa que veníamos de Nueva York Comic Con, una de esas series que siempre funcionan en las Comic Con es The Walking Dead, la franquicia y el universo sigue expandiéndose y se expande ahora con cuentos Tales of The Walking Dead. Y este era uno de esos proyectos que se hablaron en su momento como también se hablaron pues del posible spin-off que protagonizarían que no está 100% confirmado Daryl y Carol, hay como varias ideas para mantener viva la franquicia de The Walking Dead y esta es una de esas ideas y se habló hace bastante tiempo pero ahora ha sido cuando se ha confirmado se ha dado a luz verde a esa producción que van a ser 6 episodios en principio de historias como tú dices independientes y que va a tener como protagonistas tanto a personajes nuevos como a personajes que sí que hayan formado parte de la franquicia en cualquiera de sus series sea Fear The Walking Dead sea Walking Dead original o World Beyond que es esta última que nació para tener dos temporales que está ahora en emisión en AMC España así que bueno pues más zombies yo no sé si la gente tendrá ganas o no pero bueno ahí siguen explotando la gallina los juegos de oro. Esa es la apuesta desde luego que tienen ellos entiendo que la veremos aquí en AMC como ha ocurrido con el resto de las series después de esa venta inicial que se hizo a Fox en el caso español o no porque ya veremos dónde está cada una dentro de para cuando se extiende la serie que ya veremos a ver cómo está la cosa. Tengo más noticias renovaciones y cancelaciones pero antes tenemos el momento en el que alguien nos comenta su serie favorita del momento y en este caso es el turno de David Barrocal el guionista y productor ejecutivo de la serie Seay Rojo quien también ha sido guionista de otras series como El Barco El Enmarcadero o La Casa de Papel y esta es su recomendación. Hola, me llamo David Barrocal soy coproductor ejecutivo guionista y director de la serie Seay Rojo de Vancouver Media y nada quería hablar de la serie que últimamente me ha enganchado más no es la serie más actual quizá pero sí desde luego fue una de las series que más me impactó la temporada pasada y es la serie Euphoria de HBO bueno esta serie me gusta por muchas razones principalmente básicamente por el lenguaje audiovisual tan transgresor que tiene por la narrativa también que me parece muy transgresora y por las interpretaciones ¿no? yo creo que Sam Levinson hace un retrato de la generación Z bastante fascinante y sobre todo nos habla de una manera muy atractiva de las heridas de esta generación ¿no? un poco de esa obsesión por los likes de esa vida pegados a los teléfonos móviles de los chavales de la manera de relacionarse que tienen ahora por medio de las redes sociales ¿no? de la ansiedad que sienten por un futuro que es incierto ¿no? de alguna manera y por encima de todo yo creo que de la soledad ¿no? de la soledad y del desencanto generacional que es un poco yo creo lo que lo que nos vincula a ellos ¿no? lo que nos acerca a los que no pertenecemos a esa generación a ellos que es un poco como nos hemos sentido todos en la adolescencia ¿no? ese desencanto generacional entonces luego por otra parte eso como he dicho es una serie que visualmente me parece bueno un torrente y tienen como una intención constante de buscar la lateralidad la diferenciación cada plano de euforia cada puesta en escena hay una voluntad de hacerlo de una manera diferente de una manera llamativa de una manera bueno la dirección de fotografía es también alucinante la luz los colores todo está al más mínimo cuidado el maquillaje el maquillaje es uno uno de los más maravillosos que he visto últimamente en ficción y nada luego también por supuesto las interpretaciones hemos descubierto a Zendaya que es una bestia de interpretación que hace unas cosas en la serie brutales como por ejemplo el capítulo especial después del último de la primera temporada hay un capítulo especial que lo lleva a ella en un diálogo y es una una lección de interpretación de una chica que además es muy joven que es es impresionante ¿no? luego también hay otra cosa que me gusta mucho de Euphoria y es cómo nos presenta un personaje de una chica trans de una manera completamente natural de una manera luminosa y yo creo que para los que hacemos ficción de alguna manera es una especie de faro de cómo tratar la realidad LGTBI ¿no? de con qué naturalidad con qué respeto con qué no sé de una manera positiva y sin marcar que precisamente eso es ningún tipo de característica dándole una total naturalidad y bueno estas son las razones por las que me gusta Euphoria venga un saludo mil millones gracias a David por habernos prestado estos minutitos y recomendarnos su serie favorita del momento como decíamos Álvaro tenemos esta sección que prácticamente hemos inventado pero que tenemos ahora ya todas las semanas de renovaciones y cancelaciones y en este caso también una resurrección en forma de pues spin-off continuación rebuto como queramos decirlo después si hablas de That 70 bueno 70 si uno es 70 shows pero claro yo al leer los números siempre me pasa eso aquí se llamó Aquellos Maravillosos 70 si no me equivoco más además estoy mucho tiempo reponiéndose en Neos a la gente le sonará porque es esta serie esta sitcom que nos descubrió Aston Kacher estaba también ahí Laura Prepo había gente como que luego se ha convertido en persona bastante relevante bueno pues la van a resucitar pero no como Aquellos Maravillosos 70 sino como Aquellos Maravillosos 90 va a haber algún personaje que se mantenga de momento han anunciado pero no son ninguno de los más conocidos y bueno a ver cómo se da esta traslación que supone ya la confirmación la enésima confirmación de que los 90 son los nuevos 80 y de que la nostalgia por los 90 está aquí para quedarse luego vamos a mencionar también que se estrena esta semana Chelo que hiciste y el último verano la serie y hay muchísimo otro ejemplo de que los 90 están aquí para explotar esa nueva gallina del juego de oro de la nostalgia Total y absolutamente se han confirmado que los padres que eran personajes secundarios en la serie volverán y es Netflix la que va a llevar adelante yo creo recordar que Netflix la ha metido en el catálogo y se ve que la ha funcionado bien porque además necesita sitcoms que al final es de lo que se nutre en Estados Unidos se han rescatado a Sinfield pero tienen una escasez de éxitos propios en cuanto a sitcom y poder hacerlas que se ha decidido hacer en renovaciones tenemos una cantada y otras que no lo estaban tanto Álvaro pues sí estaba cantadísima la renovación de fundación por una segunda temporada yo creo que a poco que funcionase bien salvo que salvo que dijese que nos están viendo tres personas y el visionado no sale a 8000 euros por persona que probablemente sea así el número o sea una serie carísima pero yo creo que a nivel no solo del número de visionado o sea si lo hacemos a nivel de número de visionado le debe salir carísima la factura del ratio de euros invertidos por visionado pero yo creo que a nivel de pues eso de publicidad y de nombre y de prestigio a Apple TV Plus le ha venido muy bien fundación y era normal que la renovase un buen segundo temporada ya como tú habías comentado en otros podcast habían dicho que tenían planes para varias temporadas veremos a ver si sigan a hacerlos todos o no y luego desde Reino Unido nos llega la renovación por una segunda temporada de Profesor T que es la este remake que hicieron en la cadena ITV de la serie belga que aquí la belga la trajo Cosmo y ahora esta versión británica la tiene Movistar así que renueva por una segunda temporada fundación es decir en el podcast oficial de fundación de Apple que la hace David S. Goyer que es el co-creador de la serie el utiliza principal el solaner de la misma él cuenta además de cosas personales bastante interesantes de que escuchéis de la relación con el padre que es el que le acercó el libro y la pelea varias cosas que yo creo que es la pena que escuchéis que tenía con el libro a la hora de adaptarlo el que él cuando le plantea a Apple originalmente la serie le dice esto esto es lo que ocurre en la primera temporada pero tendrías idea para más y dice sí esto es la idea de mis ocho temporadas y lo dicen al podcast oficial de Apple o sea que lo haya dicho en una entrevista expendida o una cosa que encontré yo de YouTube que era de la de la agencia de turismo chipriota porque estaba rodando algunas cosas y le habían hecho otras entrevistas es una cosa recondita en YouTube no no en el podcast oficial de la serie en Apple el propio Goyer dice que tienen planes para ocho temporadas que Apple las paga o no ya veremos a ver cómo funciona después de la serie pero esa era la idea y si tenemos renovaciones también tenemos cancelaciones alguna que otra cosita tenía que caer ¿no? sí caen un par también una de ellas es más una finalización pero yo creo que es la que a mucha gente le puede tocar mal la patata que es Better Things que FX ha anunciado que terminará tras su quinta temporada pero bueno yo creo que la verdad es que ha tenido bastante tiempo de desarrollar toda la historia del personaje de Pamela Aldo y bueno pues se despidirá yo creo con un buen sabor de boca en esta quinta temporada y luego la otra es una serie quizá no muy conocida pero yo en mi mente estaba ya renovada fíjate que se llama Dash y Lily que es una de esta serie como con tono comedia romántica navideña que lanzó Netflix el año pasado y que hizo una primera temporada que yo la recomiendo a ver dentro del contexto que es de una serie de tarde tonta de domingo de agarrarte un chocolate caliente y sentarte con la mantita a ver algo navideño y así pues ese tono de comedia romántica como decía antes está bastante simpática entonces me ha sorprendido esa cancelación porque además era una serie que probablemente hiciese con tres pesetas Netflix no deja ni una ya está esto es lo que hay cancelada renovadas y proyectos acabamos esta sección esta parte de streaming con proyectos lo primero es estaba cantado estaba visto que se lo habían pasado muy bien haciendo de Agatha Harners en su momento y tenemos un posible spin-off de la bruja escarlata alrededor de nuestra bruja favorita después eso sí de la bruja escarlata que ni tiene fecha ni tiene confirmación pero suena a que esto tiene bastantes posibilidades a lo mejor hace una semana le preguntaron a Kevin Feige si pues eso como había funcionado también el personaje de Agatha Harnes si lo iba a repescar de algún modo y él dijo que sí que le gustaría pero que quedaba tiempo y ahora bueno pues se ha confirmado que el proyecto está in the works como se suele decir en la industria es decir que están trabajando en ello aunque no tenga luz verde por tanto puede salir o no pero todo pinta que sí la cosa es ver en qué fase del timeline tanto del calendario de Disney Plus como de las fases de Marvel encaja todo esto si tiene que terminar probablemente la fase 4 y que cambien los multiversos y todas esas cosas pero bueno lo importante es que este personaje que tanto nos gustó de bruja escarlata va a seguir y bueno y que también nos da la esperanza de que bruja escarlata televisión como tal como serie se supone que es una miniserie que no va a seguir pero a lo mejor sigue esa trama llamándose ahora a la serie pues lo que sea Agatha Harness y el universo de la locura o como la quieran llamar pero yo tengo muchas ganas si al final conforme todo está relacionado pues veremos a ver que nos trae en su momento Doctor Extraño y veremos que nos traen las próximas películas de Marvel y a partir de ahí como encajan las series Mike Flanagan que se ha quitado la espinita de poder hacer una cosa original a partir de un guión suyo en vez de adaptarlo con Misa de Medianoche pues se vuelve a lo suyo que es adaptarlo a los clásicos y en este caso se ha ido ni más ni menos que Edgar Allan Poe para adaptar pues una de sus novelas más famosas Se nota que Netflix está contentísima con Mike Flanagan como bueno su valor seguro en el género del terror que en realidad luego ya podemos entender si es terror realmente o esos dramas con tintes de terror que es más bien lo que él hace pero bueno le ha dado nada menos que un cuento de Edgar Allan Poe que es La caída de la casa Usher y es lo que va a adaptar su siguiente proyecto y yo creo que también han sido muy inteligentes en hacer este anuncio de adaptación aunque esté en una fase muy previa pues justo después de la buena aceptación que ha tenido Misa de Medianoche que quizá no ha calado tanto como las maldiciones sobre todo de la de Gil Howe pero yo creo que ha tenido muy buena recepción en cuanto a crítica y que ha debido funcionar medianamente bien así que yo creo que el combo Mike Flanagan-Nef lo tenemos para años Desde luego que sí es cierto que en esta era más complicadita yo creo que que Gil Howe llegaba en otro momento se encontró con un calamar por en medio estas cosas que les pasan y que nadie puede prever y la última que tenemos es bueno pues ya teníamos una propuesta de Javier Olivares varias más alrededor de la figura del Rey Emérito y lo siguiente tenemos es la adaptación del podcast X-Ray que Starzplay la va a convertir en serie Si no sé si dice X-Ray o X-Ray no lo tengo claro pero Yo siempre he dicho X-Ray pero no lo sé sea como sea lo van a traer a serie de televisión como tú decías con Starplay y parece que bueno que es una ficción que quizá en la época de hace unos años de las cadenas privadas generalistas en abierto jamás habríamos pensado que iba a haber una serie sobre Juan Carlos I con un tono un tanto crítico porque si es verdad que tuvimos aquellas del 23F el día más difícil de Juan Carlos etcétera etcétera pero bueno que al final no dejaban de seguir apuntalando ese mito fundacional de la democracia de Juan Carlos como el señor que trajo la democracia y habría sido impensable hacer algo desde un punto de vista más crítico y esto parece que es lo que propone porque al final X-Ray para quien no lo conozca que estamos hablando de ello como si todos lo supiesen pues es un podcast que hizo original Spotify uno de los primeros podcast o el gran primer podcast en español o para el mercado de España mejor dicho que se hizo desde Spotify como un original y eran 10 episodios 25 minutos en el que se agranaba una investigación sobre la vida del rey emérito y sobre su negocio que como todos sabemos pues luego ha habido acusaciones de corrupción etcétera entonces para llevar eso a la pantalla hay un equipo muy chulo porque junto a Starplay está Sony Pictures y dentro de Sony Pictures dos personas que tienen un contrato de exclusividad con este estudio que son Howard Gordon y Alex Gansa para que los ubiquéis Alex Gansa ha sido el showrunner de Homeland durante mucho tiempo y Howard Gordon además del producto ejecutivo de Homeland es un señor que ha estado ligado con un producto ejecutivo a muchísimos proyectos muy gordos sobre todo a la franquicia 24 que además yo recuerdo cuando cuando estrenaron la última 24 este especie de reboot continuación que hicieron Fox España lo trajo estuvimos entrevistándole y un tío que además decía que le encantaba España que le gusta mucho la cultura española etcétera entonces tiene sentido que por un lado es un perfil internacional que te da como esa sensación de que puede dar un paso atrás y ver las cosas como con más perspectiva pero aparte es que es un señor que está muy muy metido en el tema de España pero luego el grupo de guionistas sí que son son gente española está Elena Medina que hizo precisamente la miniserie que comentaba antes del Llamas Difícil del Rey Susana López de La Templanza y Javier Holgado que muchos lo conocerán por los ministerios de Laura totalmente sí desde luego al final es el que entra en las plataformas internacionales y que no tiene problema esto yo lo he hablado por la tía de que nosotros no tenemos problema en meternos en charcos de esto no lo tenemos en Estados Unidos menos lo tenemos internacionalmente así que igual que ocurre con Spotify cuando hubo esto por este podcast para ser su punta de lanzamiento de los originales pues de alguna forma con esto también lo va a hacer Starplay Vodafone Televisión recomienda Seguimos con la sección Vodafone Televisión es el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España Disney Plus y Amazon Prime posicionándose como el mayor agregador de cine y series de España sin duda el escenario que trae HBO España esta semana por la puerta grande es Accession la tercera temporada de la serie de los Roy que viene permitiendo pelea en la familia y episodios llenos de tensión y está por ver si alguien conseguirá arrinconar al patriarca de la serie que protagoniza como sabéis Brian Cox además de eso os traigo una recomendación en Disney Plus y es que en el catálogo podemos encontrar Scraps esa comedia hospitalaria que creó Bill Lawrence el reciente ganador de Emmy Bill Lawrence que sigue los pensamientos de John Dorian un joven interno y de su vida profesional en las nueve temporadas estas de estas series que tenéis ahí para daros mucho mucho tiempo y poder ver con tranquilidad que se llegaron a emitir y yo por mi parte quiero hablaros de lo que hiciste desde el último verano ese thriller de misterio que continúa el legado de la famosa película del género Slasher que junto con Scream pues lo que hiciste el último verano siempre han sido las grandes películas del Slasher de los años 90 que además como hemos comentado están ahora muy de moda los años 90 pues ahora se convierte en serie de televisión para Amazon Prime Video y el 15 de octubre podremos ver los cuatro primeros episodios y luego nuevos episodios cada viernes culminándose la emisión de toda esta temporada el 12 de noviembre así que tenemos ganas de ver puñaladas y gente joven huyendo de favorita así que ya sabéis en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más además de HB España Disney Plus y Amazon Prime vamos ahora ya con las preguntas de los oyentes preguntas que nos hacéis llegar a través de redes sociales donde os podéis encontrar como fuera de series o en la encuesta que hacemos para el Power Rankings que lo recordaremos que nos podéis dejar también David Durand nos decía ¿por qué no hay series de larga duración de 22 episodios por temporada tipo CSI House o otras así en streaming? ¿Hace falta el vicio semanal de Poca Neurona? Pues yo creo que el vicio semanal de Poca Neurona le hace falta a mucha gente pero las plataformas no están dispuestas ahora a hacer series de 22 episodios porque al final la diferencia con respecto a la forma de producir de la cadena norteamericana de las network en abierto que eran las que hacían en esta temporada de 22 episodios es que cuando empezaban a producir a emitir la temporada mejor dicho a lo mejor llevaban 5 o 6 episodios producidos entonces si la serie funcionaba seguían haciendo pero si no la podían cancelar pues como estábamos acostumbrados antaño en el episodio 5, 6, 7 y no se les quedaba todo ese dinero gastado en una temporada que no le iba a funcionar Netflix Netflix y el resto de plataformas pues tienen que apostar por una temporada completa y de hecho hemos visto el proceso totalmente contrario Netflix comenzó con temporadas de 13 episodios que era como el siguiente estándar en los mercados internacionales siempre el estándar era o 22 o 13 las temporadas cortas salvo los ingleses que siempre iban por su cuenta con esa temporada de 6 capítulos o de 5 pero Netflix empezó con 13 y luego dijo bueno mejor 10 y ahora ya va diciendo mejor 8 mejor 6 y al final estamos teniendo temporadas muy cortitas y yo creo que que no vamos a ver temporadas de 22 episodios y que a lo mejor veremos temporadas más cercanas en el tiempo es decir que es un poco lo que ha hecho con Lucifer y con alguna otra serie de decir vale encargo de golpe 20 episodios pero te doy en tantas de 5 o en tantas de 10 yo creo que eso es lo que vamos a tener pero lo de antes es un modelo que no no el modelo de producción ha cambiado totalmente se sigue manteniendo y no en todas porque cada vez hay más series que se estén abiertas en Estados Unidos que tienen media temporada tradicionalmente como comentaba Álvaro las series se encargaban por 13 episodios se podían hacer al segundo o sea misericordemente pero tradicionalmente tenía el 13 y había una palabra que era popular hace 10 años que era el Back Nine que era previo a la renovación para una segunda temporada se ordenaban 9 episodios más que más o menos estaban pensados desde el principio pero que no habían soltado la pasta entonces eran 13 más 9 esos 22 que venían siendo menos de los que anteriormente eran si vais a las temporadas pues eso de clásicos como Love Lucy o como Star Trek por ejemplo las temporadas tenían hasta 30 episodios por temporada que yo no sé cómo eran capaces de hacerlo o sea era una cosa absolutamente loca de estar produciendo todas las tantas semanas nuevas guiones y nuevas producciones las plataformas yo creo que Netflix lo he intentado con alguna comedia tener tantos el modelo de poner todos los episodios de golpe pues al final tiende salvo las series infantiles que si es cierto que de menos duración pueden llegar a tener más pero vamos a un modelo en el que solamente se va a conservar lo que en Estados Unidos son emisiones en abierto fundamentalmente procedimentales y comedias y sí con clásicas y el resto en plataformas a ese modelo que decía Álvaro recientemente de vamos a tener sí temporada de 20 pero partidas en 2 como ha ocurrido con Lupeán o como ha ocurrido con Lucifer o como ha ocurrido con la Casa de Papel incluso la recientemente en el que partamos y podemos hacerlo porque necesitamos estrenar aunque estamos en Netflix en varios momentos y no hay otra posibilidad de hacerlo y la industria está cambiando totalmente en ese sentido la otra pregunta que tenemos hacía llegar incluso las cadenas en abierto norteamericano están cambiando como tú dices es decir yo creo que Anatomía de Grey es la única gran serie que queda de este formato de 22 episodios que sea globalmente exitosa se van probando se van haciendo temporada de 22 con alguna sitcom como tú dices pero también se está viendo mucho en Estados Unidos ese formato que antes no existía que era de decir en vez de pensar una serie de 22 episodios para toda la temporada voy a hacer para la temporada de otoño una de 13 y para la temporada de primavera otra con esa intención de muchas veces ya sí que las producen completas los 13 episodios porque si no funciona muy bien el lineal por lo menos la podremos vender o colocar a alguna plataforma y se quedará como una miniserie o una obra de 13 episodios entonces yo creo que ese estándar de 10-13 incluso para la cadena en abierto de la americana se está estableciendo quitando eso los procedimentales especialmente médicos y políticos y políticos digo yo y detectives barra policiales veanme si hay Blue Bloods y todos los Chicagos y todos los ahora los FBI que tiene Dick Wolf y evidentemente ley y orden y cosas similares el resto cada vez tenemos a mitades acuérdate en hace 10 años en el que cuando una serie se iba a primavera era porque era una mala serie y iba a encontrar el hueco una vez que morían todas los grandes escenas también en septiembre luego pasamos una temporada en cual los escenas los reservamos que luego está menos competitivo y tenemos 10 y bueno pues todo cambia al final todo cambia yo creo que por ejemplo Evil es un buen ejemplo la primera temporada de Evil es una serie para CBS para televisión abierta y está planteada como 13 episodios que luego CBS dentro de toda su matriz pues se lo ha llevado Paramount Plus y allí pues ha funcionado como una serie de plataforma a la Netflix y luego ha sido donde incluso se ha renovado o sea que ese es un poco el signo de los tiempos Carlos Gonzalo nos hace una pregunta curiosa que es hola que tal que tres series originales de Netflix desde el lanzamiento de la plataforma creemos que han sido las que más habrían ganado en emisión semanal con cada capítulo frente a subir las temporadas enteras saludos no sé si las que más pero bueno yo he pensado tres que creo que podrían haberse beneficiado una de ellas sería Dead to Me porque creo que al ser una serie que juega mucho al cliffhanger y al misterio y a dejarte tal pues bueno al final cuando tienes todo el episodio el misterio te dura lo que tarda la barrita blanca esa te hace y completarse y decir siguiente episodio y ya tienes la respuesta yo creo que esa semana a semana habría funcionado muy bien Ration Doll creo que también por el tema no es exactamente misterio pero bueno como que te va animando a seguir pero también por la repercusión que podría haber tenido en cuanto a crítica el análisis más de episodio y no tanto el análisis de temporada global de haberla visto todas juntas y luego añadiría la Casa de Papel creo que la Casa de Papel es totalmente y de hecho entiendo que por eso han ido un poco haciendo estos paquetitos cada vez más cortos de temporada de decir vale en vez de darte 10 episodios en la última temporada te voy a dar 5 y 5 y le vamos a llamar volúmenes incluso yo creo que si en el último volumen nos dijesen vale te doy 4 y luego el último episodio en un día especial hacer un macroevento creo que funcionaría ya la leche pero parece que no se van a atrever pero yo creo que la Casa de Papel funcionaría genial semana a semana yo siempre tengo la duda de los grandes éxitos que nos han dicho como Bridgerton especialmente ahora el juego del calamar como habría funcionado semana a semana o sea el hecho de poderte de todos los episodios y que la gente se pegue al atracón es lo que funciona y es de estas dudas que nunca tendremos yo por decir 3 que pensé la primera pensé fue Mindhunter y mira que yo creo que funcionaba muy bien como tenía pero creo que como decía Álvaro sobre todo desde nuestra óptica poder comentarlo durante toda la semana poder escribir sobre ella poder hablar con ella en los podcasts es una serie que nos hubiese gustado mucho al menos a mí particularmente me hubiese gustado la siguiente es The Crown exactamente igual no es que no haya sido un fenómeno pero es una serie que me hubiese gustado muchísimo poder compartir o poder hablar episodio episodio con cada uno de los momentos y qué es lo que ocurría y luego el resto estaba pensando en alguna cosa de animación si Voy a Hotsman funcionaría o no pero yo creo que en este caso no lo habíamos tenido así que no sabría que tercera quedarme no sé si alguna de las clásicas a lo mejor Orange is the New Black en la primera temporada que no había tantísima competencia y se podría haber descubierto o algo similar pero no sabía decirte yo creo que siempre nos quedará la duda y más que para que fuesen más éxitos o no o hubiesen repetido el éxito para que nos conservase la conversación y nosotros nos permitiese hablar más de ella que es al final la parte que nos toca más directamente vamos después de las preguntas con la agenda de series y por eso como siempre pedimos la presencia de Maricho la Zabal Maricho ¿cómo estamos? Pues estamos ocupados porque vienen un porrón de series este esta semana vaya locura vaya locurón o sea horroroso no sé cómo lo vamos a hacer pero bueno es igual pero buenas pero buenas esa es la pregunta hay más de una que son de las que mueven gentecilla o sea que ya veremos bueno empiezo el jueves 14 de octubre Netflix estrena la segunda temporada de Otra Vida y Movistar Series se estrena la quinta temporada del joven Sheldon ya está en Estados Unidos ya la han lanzado así que aquí no nos queda nada el viernes 15 de octubre HBO España trae la séptima temporada de Legends of Tomorrow me parece una barbaridad y Netflix nos trae agarrados la cuarta de Little Things la primera de mi nombre la tercera de You la tercera de You se está estrenando con otras dos en un fin de semana en que Netflix trae un montón de cosas HBO España por su parte nos trae la cuarta de Legacy y la tercera de Bad Woman y como habéis comentado Amazon Prime Video trae Sé lo que visteis el último verano que yo le tengo ganas o sea esa me la voy a dar segurísimo el sábado 16 de octubre Netflix trae Misfit la serie que no tiene nada mala pinta y el domingo 17 de octubre Starplay nos trae Hightown Hightown perdona que lo he pronunciado mal y Amazon Prime Video trae Motherland Fort Salem la segunda temporada lunes 18 de octubre que parece que como ya hemos pasado el fin de semana ya hemos pasado lo bueno pues vale HBO España nos trae la tercera temporada de Succession Sci-Fi nos trae la segunda de Evil luego tenemos la cuarta de Intuición Criminal en AXN The Big Leap que se ha traducido en España como el gran salto en Fox y Fear the Walking Dead que estos van a su rollo séptima temporada en AMC incombustible martes 19 de octubre sospechosas inesperadas en filming y miércoles 20 de octubre cerramos con la cuarta de The Rookie ni un solo día sin estreno madre mía ahí en nada Marichu ese es lo que hiciste lo que tienes más ganas de ver o alguna otra ese es lo que hiciste pero porque yo ya la he visto y no podemos decir nada porque todavía no se puede comentar nada de eso Marichu un beso muy fuerte hasta la semana que viene un besazo Álvaro ¿de qué más ganas tienes tú de ver todo lo tenemos? pues yo para empezar me tengo que enterar bien qué es esto de Misfit la serie porque no tiene nada que ver con Misfit la serie es decir con Misfits la que todos conocemos de los chicos que consiguen poder etcétera esto entiendo que cuando dicen Misfit 2. la serie es porque hay una película previa que creo que es ecuatoriana lo tengo que buscar es sobre unos chicos que quieren montar un una un musical y está en el instituto y la directora del instituto le prohíbe hacer la música etcétera pero no tengo claro si si viene de ahí o de dónde viene y lo voy a investigar en cualquier caso yo creo que de los estrenos más destacados de esta semana además de Succession que ahora tú lo comentarás está Evil por supuesto y a ver qué pasa con todo lo demás yo de Fear of the Walking Dead la verdad es que me bajé hace bastante tiempo y y lo demás que hay yo creo que como decía antes me quedaría con lo que hiciste el último verano tengo muchas ganas de ver cuánta sangre y sobre todo me produce mucha curiosidad porque estas premisas que son muy de película que es al final de un señor persiguiendo a adolescente y cargándoselo uno al otro si las dilatas en el tiempo en una temporada completa como le pasó a Scream pues puede salir regular entonces tengo curiosidad de ver cómo se da la cosa yo me paso lo mismo con Misfits digo ¿cómo que Misfits? no puede ser otra vez no 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 tiene nada que ver lo que ha dicho Álvaro Evil en la segunda temporada no voy a comentar mucha cosa pero está sencillamente espectacular es alucinante lo que siguen haciendo los King y sobre todo Saccesion de modo yo he podido ver los siete primeros episodios de los diez que componen de los nueve perdón que componen esta temporada sabemos dónde se ocurren los dos últimos porque una entrevista larga que hicieron con con el final de rodaje se hacía en a lo largo y ancho de Italia así que nos faltan por ver esos últimos dos episodios que sabemos dónde ocurren pero no sabemos lo que ocurre y que voy a decir en mi serie favorita del momento desde que lo fue de la primera temporada es la mejor comedia de la televisión que es un drama diario lo que tú quieras es una comedia negra yo no me río con ninguna serie ni lo que hacemos en las sombras ni con Ted Lasso ni ninguna como me río con Saccesion tuve que parar tres veces de muerto de risa los screeners para verlo en tres momentos diferentes estamos en plena guerra civil entre los Roy y podemos tener lo que podéis esperar solamente todos alianzas contra alianzas puñaladas por la espalda cambios nuevos personajes interesantísimos que van apareciendo pero al final el núcleo de esa familia que se ha hecho con todos los premios de drama hace dos años en los Emmy que se ha tenido que retrasar tantísimo el estreno de esta tercera por los problemas de rodaje durante la pandemia y que siga a plena forma a los que ya estéis convencidos no hay nada que ver al resto acercaros yo volví a ver las series del primer episodio de nuevo para acercarme a esta tercera temporada y es sencillamente maravillosa lo que yo puedo ver hasta así que con diferencia de Saccesion y Evil no os la perdáis de verdad es la cosa más marciana que se puede ver en televisión a día de hoy con momentos como lo recordaba mi Aníbal pero es que es una cosa tan extraña se anima mucho más que The Good Fight si os parece rara The Good Fight cuando la veis Evil es eso corregido y inventado es una verdadera pasada Power Rankings las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series vamos ya con los Power Rankings vamos ya con las series más vistas a hacer el repaso de las series más vistas por nuestra querida audiencia unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en FueraDeSeries.com pero que como siempre os decimos para que no se os pase uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra FueraDeSeries ahí os colgamos el enlace directo para la encuesta y nada en cuestión de 10 15 segunditos nos ponéis las 3 series que más os han gustado de la semana anterior así es como hacemos el Power Rankings y luego en comentarios nos podéis poner preguntas para que le leamos en streaming empezamos Power Rankings con La Fortuna la serie de Movistar Plus ocupa el puesto número 10 cae 2 con respecto a la semana anterior y a mí ni fun ni fa Álvaro he visto los 2 primeros episodios y me resisto a ver el tercero no sé si me voy a poner con ello pues el tercero a mí me dio también un ni fun y fa y ya me quedé ahí yo vi 3 y me da la sensación de que la fortuna no ha sido muy afortunada porque no no ha hecho mucho ruido para ser la serie de Amenábar yo a nivel de crítica si es cierto que esto al final siempre es la burbuja particular de su Twitter de uno y de los enlaces que ve a cada uno yo creo que no ha sido eso Dios sabe si luego ha sido la serie más vista de Movistar pero no hemos tenido ninguna nota de prensa el domingo de Movistar diciendo ha sido la serie más vista del mundo mundial como ocurrió con Arte Madrid así que no sabría decirte yo qué ha pasado con esto pues en el número 9 tenemos Vigil conspiración nuclear la serie de Movistar Plus que baja 4 puestos queda solamente un episodio y está interesantísimo solo queda el último episodio de la serie Movistar Plus en el 8 uno de mis deberes pendientes la asistenta la serie que cuenta las andanzas y aventuras de una mujer que se tiene que meter a trabajar de lo que sea para sobrevivir en Estados Unidos que ha tenido la mala suerte de encontrarse con el juego del calamar pero que la crítica americana la está poniendo por las nubes y aquí también veremos a ver si es una cosa de poquito a poco la serie está disponible en Netflix y es una entrada nueva directa al puesto número 8 lo que hacemos en las sombras no se va de nuestro power ranking mientras dure la emisión de su temporada actual así que la serie de HBO España sube dos posiciones y se quedan el 7 esta semana los mismos puestos 2 también sube misa de medianoche hemos hablado antes de Flanagan hemos hablado de sus obras tenéis la crítica de la serie en fueradeseries.com de Juan Galonce así que misa de medianoche la serie de Netflix en el puesto número 6 empieza a despedirse de nuestro power ranking Sex Education que está en el número 5 baja un puesto esta semana y 3 para sorpresa mía porque está nada si antes decía que solo le quedó una Virgil exactamente lo mismo les quedan mi cita de los martes que es solo asesinatos en el edificio la serie que podemos ver en España a través de Disney Plus está pues eso a uno solo nos ha dejado con ese click hang en el episodio penúltimo cae 3 puestos y se queda en el lugar cuarto de nuestros power rankings si además yo me tengo que poner al día porque voy por el 4 o así y he escuchado que el de esta semana es muy muy bueno así que tengo ganas de llegar ahí en el 3 Apple TV Plus pone una de sus series que también están abonadas a los power rankings repite por cierto posición Ted Lasso en el 2 el juego de calamar ya hemos hablado de ella por activa o pasiva todos sabéis lo que es todos habéis oído hablarla y posiblemente todo lo que nos escucháis la hayáis visto 4 puestos sube y se queda eso sí en el lugar número 2 porque arriba del todo está Álvaro esta fundación que sube un puesto respecto a la semana pasada que además dio un salto enorme hasta el 2 pues esta semana ya se ha confirmado como la más vista de los oyentes y lectores de forayseries.com a ver qué ocurre la semana que viene es cierto que a mí el de esta semana me ha reconciliado con la serie el segundo el tercero el de esta semana me ha gustado bastante y a ver qué nos deja para la gran superproducción de Apple TV Plus en los últimos tiempos con los seis episodios que nos quedan antes de terminar como siempre nuestra entrevista semanal esta semana hablamos con un fragmento de las entrevistas que le hizo a Beatriz Martínez a los protagonistas de Jaguar a Blanca Suárez a Iván Marcos a Óscar Casas a Adrián Lastra y a Francesca Rido que nos cuentan qué creen que destaca Jaguar respecto a otras series después de eso nos despedimos sin más Álvaro la semana que viene muchísimos besos a todos a todos vosotros gracias por estar ahí os dejamos con la entrevista a los responsables y a los protagonistas de Jaguar escuchadnos un abrazo muy fuerte y recordad tener muchísima cuidado ahí fuera ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes que tiene Jaguar? son muchos muchísimos el thriller la acción y y la emoción de los personajes los actores bueno lleva a incluir a todo el grupo has visto que he hecho a los actores pero si ellos han dicho a Ferrer Garrido será así es un thriller genera suspense genera un montón de emociones son personajes que creo que todo el mundo va a identificarse con ellos rápidamente y que todo el mundo va a comprender lo que han vivido y por qué quieren hacer lo que quieren hacer cada uno de ellos incluso cuando no están de acuerdo es súper entretenido es súper energético tiene mucha adrenalina y es súper heroico y apasionado no el grupo de actores desde luego siempre los compañeros los actores el talento que tienen para mí incluso cuando discuten sobre la justicia o la venganza creo que ese dilema lo tendríamos cada uno de nosotros en su situación yo creo que tenemos un tema interesante un buen ritmo y unos personajes de los que te puedes enamorar así que ojalá que calen acabas de escuchar streaming el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila te puedes suscribir en ibox spotify apple podcast o en tu reproductor de podcast de confianza y Gracias por ver el video.